Oh, mi tierra. Esta es mi tierra. Como la fiera querida, busca el jubil escondido. Hacia tu tierra querida, vuelve la rienda el bandido. La vuelta del bandido. Otra voz en acción, el borrascoso bandido de la sierra del Guajoco, Porfirio Cadena. El ojo de vidrio. Por el cañón de la sierra, se acerca un desconocido. Pero es Porfirio Cadena, vuelve a su tierra el bandido. La vuelta del bandido. Otra emocionante serie rural mexicana, el escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. No te caes, no te caes. No, hombre, no las niegues, te caes. Estoy desarmado, estoy herido, estoy en cama. Porque tú me no me balaseaste. Y ahora vienes a acabarme de amolar, hombre. ¿Y tú qué hiciste conmigo? Yo no te he hecho nada a ti, hombre. Y si te refieres a la vieja coja tu madrastra, pues... No le digas, Anzín. Pues eso era. Pues te cállase los psicólogos. Pues no me lo caes, últimamente. Y últimamente, pues, voy a pedir auxilio. Porque es una temeridad que el mismo gendarme desgraciado, que me gira en el cuarto, me venga a matar. No, 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 no grites en feliz, porque te mueres ya de veras. Pues, postrejas, hombre. No me vengas a molestar de esa manera, hombre. Después de cornado paliao. Me metes un par de pelotazos. Y ahora quieres matarme, no la pliegues, hombre. No, 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 no. Si no te voy a matar. Te voy a asustar. Ya, 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 tú, su radio, hombre. Te voy a espantar para que te mueras de puro miedo, desgraciado. No, hombre. Y mira lo que voy a hacer. Tejas, no saques eso, no lo saques, por favor, hombre. Mira, voy a gritar, voy a pedir auxilio. Mira, si gritas te voy a dar con esta pistola en la cabezota. No, hombre. Para que se desbarate, mondado. Tejitas, hombre. No te digo que no te voy a matar. No te voy a matar. No te estoy diciendo que nomás te voy a asustar. Para que te mueras de miedo. Yo no soy miedoso, Tejas, pero mira. Mira, 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 mira. Esta pistola es de seis tiros, como tú lo sabes. Pues, esta pistola es de seis tiros, fíjate. Pero tiene nomás un cartucho. ¿Eh? Y yo no sé en qué lugar del cilindro anda ese cartucho. Pues, ¿qué vas a hacer, hombre? Voy a disparar sobre tu cabeza. No, te quitas. Voy a accionar el gatillo. No, 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 no. Y, y, y que salga el tiro cuando le dé la gana. Pues, no dices que no vas a matarme, hombre. Sí, si no sale el tiro después de accionar el gatillo, cinco veces, te perdono la vida. Pero, pues, si sale antes, te fregaste. Tejitas, Tejitas, con las armas no se juega, hombre. No, 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 si yo no estoy jugando. Yo no estoy jugando. Ahí va el primer gatillazo. No, 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 no. Ya, no, ya, no, ya, no, Tejas. Ya está bueno, Tejas. Ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, hombre. Por favor, hombre. Y ahí va el otro. No, 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 no. Ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno, Tejas. Ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno. Por favor, hombre. Ay, ay, ay. Ay, qué, ay, qué, ay, qué. Ay, qué, Mondao. Si no salió nada. Ya van tres, ya van tres, ya van tres. Por favor, Tejitas. Ay, que quede. Me, me, me doy por vencido. Ya, ya, ya no quiero más sustos. Por lo que más creas, Tejitas. No, 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 no. ¿De qué te asustas, Mondao? ¿De qué te asustas? ¿Qué salió? ¿Qué salió? No ha salido nada. Pues sí, pero... Y van cuatro veces. Esta. Esta es la quinta. Ya párale, ya párale, Tejas, por favor. Y esta vez no sale el pajuelazo. Te perdono la vida. No, Tejas, no, Tejas, no, Tejas, no, Tejas. No. ¿Viste cómo no salió el tiro en las cinco veces que jalé el gatillo? Mugre desgraciada. Pues, ¿dónde quedaría ese cartucho condenado? Vájame, Dios. Ya está bueno, Tejas, ya está bueno. Ya, ya todo suave. No vaya a venir la enfermera o el doctor, Tejas, por favor, ya. Ya todo suave. Mira nomás, mira nomás, mira nomás dónde se quedó el condenado cartucho. Ya, ya, Tejas. Míralo, míralo. Sí, sí, mira nomás, ya. Era el que seguía, Lino. Era el que seguía. Ah, qué suerte tienes, Desgraciado. Te quedó el tiro en el sexto lugar. Mira nomás. Sí. Si no, te friego con un plomazo en esa cabezota. Ya, Tejas, ya, Tejas. Dijiste que me perdonaba la vida. Y no salió el tiro. Y no salió. Yo, 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 yo me aguanté como los menos hombres. Y ahora tú cumples tu palabra. Ahorita le voy a decir a la enfermera. Le voy a decir a la enfermera que venga a verte tú. Porque con seguridad. Que necesitas ropa limpia, Desgraciado. Que teje tu ropa. Híjole. Yo creo que el Tejas está loco. Está bien loco. Pues a quién se le ocurre hacer eso de venir a tronarle uno la pistola en la cabeza con un cartucho bueno en el cilindro. Gracias, mi virgencita de Guadalupe. Porque tengo la seguridad de que, de que fue un milagro que no va a matarse, Desgraciado. Ay, mamacita. Pero ya dijo que me perdonaba la vida. Y no puede echarse para atrás. Hijo de tú. Y no puede echarse para atrás. Hay, mamacita, de que fue un milagro que no va a matarse. Yale, no vayas a creer que me engañas, aunque en realidad no eres tú la que me engaña. Son tu padre y tu hermano. ¿Nadie te está engañando? ¿Crees que no adivino lo que te dijeron por teléfono? ¿Quieren ganar tiempo? No. Sí, te dijeron que me toleres durante determinado tiempo o determinadas horas. Mientras ellos preparan sus planes en mi contra. Si eso quieres creer, allá tú. Pero no te consideres adivino. Sin embargo, Yale, si tú me quieres, si me has querido como me lo dijiste, ese tiempo de tregua puedo aprovecharlo en mi favor porque tengo la esperanza de convencerte de que confíes más en mí que en tu padre y tu hermano. ¿Sí? Sí. ¿Ellos te van a dar tu felicidad? ¿Te has detenido a pensar lo que serás después de que me maten a mí? Una viuda. ¿De quién? De Alejandro Ruiz. Y un día alguien descubrirá que yo era hijo de Porfirio Cadena. Y entonces serás la viuda de un hijo de ese señor. ¿Qué escándalo evitó entonces tu familia? ¿No queda el mismo que estando casada conmigo y viviendo nuestro matrimonio? No. No estás convencida al expresar esa negativa. La dices pensando en las órdenes de tu padre y tu hermano. Yo te invito, Yale, a que hagamos a un lado a nuestros familiares, como te lo dije antes, y que nosotros mismos resolvamos nuestra situación. Y yo te dije que no. Quiero pensar que entonces no me habías entendido del todo, o que yo no me había explicado claramente. Si nos queremos, Yale, si llegamos al matrimonio en busca de nuestra segura felicidad, y si nosotros mismos malogramos esa conquista, estamos perdidos. Vamos desoyendo tú a tu padre y a tu hermano, y yo a Porfirio. Podemos vivir en alguna parte, muy lejos de ellos, y ser felices. No. ¿Ello no querrá decir que quedemos divorciados de nuestros familiares? Porque te aseguro que cuando vean que somos felices, que vivimos bien, que encontramos nuestra dicha por sobre todos esos prejuicios, se reconciliarán con nuestra vida. Sobre todo, tratándose de tu padre y de tu hermano. Porque Porfirio, ya es otra cosa. Él seguirá su vida así hasta que Dios quiera. ¿Y los hijos? ¿Serán nuestros hijos? ¿Y cualquiera de ellos no podrá heredar el temperamento y la condición del abuelo? Un bandido entre nuestros hijos. ¿Quieres decir verdad? No puede ser así. Un hijo malo puede resultar en cualquier familia. ¿Crees que Porfirio lleva en sus venas la sangre de criminal? Sus padres fueron honrados campesinos. Hombres ambiciosos asesinaron a su padre y luego a su madre. Es una historia muy larga para detallártela. Entonces Porfirio se propuso vengar el sacrificio de sus padres y fue matando uno a uno a quienes los habían asesinado o los habían mandado asesinar. Nadie habla así de tu padre. Del perro rabioso, nadie se recuerda que fue un buen perro. Naturalmente, la justicia lo persiguió, no solo por medio de la policía, sino hasta del ejército. Porfirio luchó contra todos. Y esa es su historia. Pero no nació bandido ni nació criminal, como para que sus pósteros tengan que heredar una mala tendencia. Nuestros hijos serán buenos, Janet. No lo sabrá. ¿Vas a seguir ciegamente las órdenes de tu familia? Sí. Entonces, no digas que no te dieron esas órdenes. ¿Sabes hacia dónde vamos? Hacia la tragedia, Janet. Porque tu padre y tu hermano serán muy grandes abogados. Pero no saben lo que es luchar con Porfirio Cadena. ¿Qué es una amenaza? Tú has sido la primera en amenazarme. Porque esta tregua que yo estoy aceptando, no es otra cosa que la amenaza de tu padre y de tu hermano. Tenemos dos caminos a seguir, Janet. El de reconciliarnos y aprovechar nuestra felicidad. O el de amenazarnos y atacarnos hasta destruirnos. Porque no vayas a creer que nosotros vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Ya estás respaldando tu amenaza con Porfirio Cadena, ¿verdad? Porque lo conozco y sé cómo va a intervenir en esto cuando tu familia se me eche encima. Porque si a ti te quieren tu padre y tu hermano, a mí también me quiere Porfirio Cadena, porque es mi padre. Y debes estar muy orgulloso de él. Es inútil seguir hablando contigo. Me voy al hotel. No me quiere. Si me quisiera, me escucharía. Mis palabras caen en el vacío. Estoy seguro que su padre y su hermano le recomendaron que me consecuente por un determinado tiempo. Pero ella no lo está haciendo bien. Alejandro. Victoria, ¿no te debes saber de Janet? Es mejor que crea que ya te marchaste. No me vido. Yo estaba detrás de ese árbol. Ella se fue y ni voltó para atrás. Hablé por teléfono para Monterrey con Porfirio. ¿Qué te dijo? Que no me vaya para allá hasta que usted me lo mande. Dijo que hablara con usted para ponernos de acuerdo. Si Porfirio te telefonea o tú a él, dile que me parece que los abogados se quieren defender o que nos van a atacar de algún modo con su habilidad de grandes criminólogos. Aunque estoy seguro de que él estará en Monterrey vigilándolos para saber sus movimientos. ¿Qué te dijo? Ahí van. Ahí van los dos. Metieron Belices a la petaca. Estoy seguro que van para el aeropuerto a tomar el avión que los lleve a México y de Ayacapulco. Estos desgracíados son capaces de hacerlo negro-blanco. Son muy buenos abogados. Alejandro no se equivocaba al suponer que Porfirio vigilaba en Monterrey los movimientos de los abogados Quintanilla. Detrás de un poste de la energía eléctrica, casi frente a la residencia de ellos, vio cuando sacaron el coche del garage y pusieron en él un par de maletas y un portafolio. Y arrancaron manejando un chofer. Yo los he visto manejando ellos sus carros. Llevan al chofer para que se traiga el auto porque ellos se van en el avión. Tiene que ser Ancina. Y yo necesito hacer algo si quiero ayudar a mi hijo. Desgraciaos. Se les ha olvidado que están tratando con Porfirio Cadena. Hija, apúrate, hija, porque nos vamos para la estación. ¿Puedo entrar? Sí, papá. El tren de Tampico sale muy temprano, mija. Creo que a las siete y si no estamos a tiempo en la estación, no lo agarramos. Y tú todavía no estás arreglada, muchacha. En un momento estaré lista, papá. Pues ándale, ándale, porque el tren no espera. Y yo ya no quiero estarle dando largas a este asunto. Tu mamá y yo estamos listos. Ándele, mija. Papá, ¿no quieres que me quede? ¿Que te quedes? ¿Pero qué es lo que estás pensando tú, muchacha, Necia? Papacito. ¿Quedarte para seguir a ese bandido? Se te hace poco lo que me has ofendido, huerca del demonio, nomás con aceptar las pretensiones del peor enemigo de mi vida. Me dan ganas de... No, papacito. Pues no me vuelvas a decir esa palabra. No me vuelvas a obligar a pensar en ese bandido, porque no respondo de mí. Arréglate pronto para irnos a la estación. Pero ya hagas que se me hacen costras. Sí, papacito. Ya no pelees con ella, Martín. Pero si no estoy peleando, mujer. Voy a decirle que se dé prisa. Pues, ¿a qué hora nos vamos a ir? ¿Sabes lo que me dijo? Que si no quería que se quedara. ¿Y sabes lo que eso quiere decir? Que quiere quedarse para seguir a ese bandido. Ya se le pasará. Allá en Tampico podrá olvidar. Tenemos que darle tiempo. Ya estoy desesperado con esta muchacha. Caray. Hombre, otra en su lugar, ya sabiendo que se trata de ese criminal, estaría horrorizada de haberlo conocido. Y resulta que está todavía endiozada con ese pedraciao. Hay que tenerle paciencia. Paciencia y compasión, Martín. Se pasó su juventud encerrada en un rancho. Se conservó sedienta de un afecto. Y ha tenido la desgracia de hallar ese afecto en un hombre que no puede ni debe entrar en su corazón. Va. Está destrozada. Entiéndelo, Martín. Dejemos que poco a poco recobre su serenidad y su entereza de otros tiempos. Bueno, bueno, pero se está pasando el tiempo y vamos a llegar a la estación cuando el tren ya se haya ido. Espera. Déjame ir yo a ayudarla. Ahora verás cómo ya tiene que estar arreglada. Bueno, por favor, apúrale, mujer. Apúrale. ¡Hija! ¡Gabriela! ¿Puedo pasar? ¿Ya estás arreglada? Tu padre está desesperado porque el tren sale muy temprano, hija. Y hay que comprar los boletos. ¿Puedo pasar? Gabriela, ¿puedo entrar? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¡Ay, Dios mío! ¡Gabriela! ¡Martín! 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 ¿Qué? ¿Qué tienes, mujer? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Ay, qué! ¿Qué pasa? ¡Ven a ver a tu hija! ¡Gabriela está muerta! ¿Qué? ¡Mírala! ¡La pulgada del abanico! ¡Hija! ¡Hija mía! ¿Qué has hecho, Gabriela? ¡No! ¡No la toco! ¡Voy a bajarla con agua! ¡No! Deja que venga la autoridad. ¡Maldito bandido! ¡Canalla sanguinario! ¡Tú me has matado! ¡Esta es tu obra miserable! ¡Y no descansarás hasta que me pagues la vida de mi hija, bandido! ¡Canalla sanguinario! ¡Esta es tu obra! ¡No! 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 Valiéndose de un abanico de cielo que había en aquella habitación Gabriela puso fin a su existencia Inexplicablemente Como casi todos los que huyen de este mundo por la puerta Es un jet nuestro avión, hijo Sí, papá, es un poderoso jet ¿Sus boletos, por favor? Aquí los tienes, señorita Aquí tienes Gracias Pase ustedes ¿Sus boletos, tío? Aquí lo tienes, señorita Pasa su bueno paloma Hasta el crestón de la sierra Y a todos diles que ha vuelto este Porfirio Cadena La vuelta del bandido Por esta estación y a la misma hora Siga escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie rural mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Muchas gracias por su atención Vuela, 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 palomita A la región de Turido Y a todo el pueblo le avisa Que está de vuelta el bandido ¡Vuela, vuela, 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 v